Ya me están, debes decir que no vaya mal Sudo compensando chance de ir a pulso Oh yeah, yeah, ya me está gozando más de lo normal Todo me ha sentido mal y miento Desde aquí te amamos y le hago un apuro Despacito, quiero esperar y quiera despacito Deja que te deje a cruzar al olvido Para que te creas si no estás conmigo Despacito, quiero desordar de pasos despacitos Verme en la espera del sitio laberinto Y se en tu cuerpo todo un manuscrito Sobre, sobre, quiero vivir a tu cuerpo Quiero sentirte un ritmo Que le enseñe a se me moca Tus lugares favoritos, 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 baby Dígame sobrepasar tus sueños del peligro Hace probar tus sueños del peligro Despacito, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Si te fido me tomen amano, yo sé que estás pensando en lo Levanto y contentándolo, a mí te ando y pensando en lo Sabe que tu corazón conmigo está así, bam, bam Sabe que esa baby está buscando de mi mano Prueba de mi boca para que como no sabes Quiero, quiero proveerte a tu amor, a tu opinión Yo no...